Nena no me digas no, nena no me digas no, te lo pido por favor, no tengo otra opción Nena no me digas no, nena no me digas no, te lo pido por favor, el suicidio no es opción Nena no me digas no, nena no me digas no, te lo pido por favor, el suicidio no es opción El suicidio no es opción, amor eso lo juro, es esta puta depresión que me hace ver oscuro El amor se te espumó como al fumarte un pucho, o apareció alguien mejor que cayó en tu embrujo Y es que yo te entiendo, ver todos los días mi cara de que esto no es bueno Sentimiento de hierro, todos los días trato de olvidarme de tu cuerpo Solo te pido que te acerque una vez más, estoy seguro que tú sabes como olvidar Si eso ya lo hiciste conmigo, explícame como esa mierda la hago contigo Explícame, explícame, explícame como esa mierda la hago contigo Tu cuerpo es algo que con el tiempo no puedo olvidar Nena no me digas no, nena no me digas no, te lo pido por favor, no tengo otra opción Nena no me digas no, nena no me digas no, te lo pido por favor, el suicidio no es opción Nena no me digas no, no me digas no, nena no me digas no, no me digas no Te lo pido por favor, el suicidio no es opción No me digas no, no me digas no, nena no no, nena no, nena no, nena no W on the drum W on the drum La cama fue el epicentro de todo el amor que sentiste por mi Ya son las 4 AM y sigo pensando sin poder morir Tal vez elegiste el camino correcto dejándome aquí Quizás solo querías bailar en la disco sintiéndote free Y yo te lo digo mami, te acompaño al party Levanto bajo tus panties, eres todo un tsunami Bailando una digi valvin, eres toda una chapi Te quería en Versace, en mi de toda nasty Probando tu piel podía llegar a Nirvana con solo un trip Arañando mi piel como una felina yo me sentía tu king El cielo se quedaba corto cuando estaba tan dentro de ti Antes te ayudaba vestirte y ahora no quieres saber de mi Me repito cada día que esta mierda no es depresión Solamente es una falta de tu amor La cama fue el epicentro de todo el amor que sentiste por mi Ya son las 4 AM y sigo pensando sin poder morir Tal vez elegiste el camino correcto dejándome aquí Quizás solo querías bailar en la disco sintiéndote free Probando tu piel podía llegar a Nirvana con solo un trip Arañando mi piel como una felina yo me sentía tu king El cielo se quedaba corto cuando estaba tan dentro de ti Antes te ayudaba vestirte y ahora no quieres saber de mi Ya no tengo ganas de otro Artículo de mis apodero La vida mal y dadados Y todo esto ya murió Ya no tengo ganas de otro Artículo de mis apodero La vida mal y dadados Y todo esto ya murió No me digas nada, Aguila, no me digas nada Busca tus piquitos que te deje abandonada Quiero otra fumada, brother, quiero otra fumada Ya tengo otro ritmo bajando de plaza en plaza Las p*** ahora me buscan si no estás aquí Paso encerrado jugando Need for Speed Con una monster y unos doritos estoy feliz Pero me acuerdo que no volverás aquí Mírate de aquí Ahora estamos bien así Mírame en el jardín Yo estoy con Margarita Estoy mareado en el día tomando Margarita Estoy todo loco conduciendo esta foto Estoy solo pa' siempre, ya no me vuelan na' Acorde que era un pleto, estoy en la nebula Esperando Halloween Tengo dulce para ti Ey, en el Halloween Ey, nieve en la nariz Ya no tengo ganas de otro Artículo de mis apodero La vida mal y dadados Y todo esto ya murió Ya no tengo ganas de otro Artículo de mis apodero La vida mal y dadados Y todo esto ya murió Ya no estás acá, ya Esta resaca me mata Tú eres la manzana Y yo la serpiente en tu cama Tenemos mucho ice, ice Nos sentimos nice, nice Te conecto al flow, ya Lomachen, ya no bello No se encontre y te comió Te metas la mega Astro-geeks Imaginándote en mi cama otra vez Termino los días cada tarde correr Estoy esperando tu racuño en mi piel Que me hagas un cariñito en la face Y mira mami donde está cada uno Yo to' prendido y tú tomando desayuno Quizá tu cora no te ha hecho pa' ninguno Te invito a una sopa y pa' afuera, dale tu uno Nunca ha sido genial, solo quiero sonar Llegar al más allá Estoy a todo más pensando en otro plan Pa' contigo quedar Me gusta terminar con los labios morados Darte un besito luego de jugar al Mario Demulador de Nintendo 64 Ahora quiero el queso pa' su vagón a la 4 No me explicas ni por tu pasma No me hagas nada más de hacerlo A mi hierba que le damos, boy Al cuarto polvo te digo, boy Hoy no estoy, crazy corpus, boy Pero tú eres ese, boy A mi hierba que le damos, boy Lo haces cada vez más lento Pa' que no me termine yendo de tu casa Pero si tú me lo pides Me quedo recordando que no somos nada Lo haces cada vez más lento Pa' que no me termine yendo de tu casa Pero si tú me lo pides Pues me quedo recordando que no somos nada Yo no estoy, crazy corpus, boy ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no tengo alma porque la vendí Con un par de millones dulces Nuestro culo es grande ya La misa va a estallar Pero solo estoy aquí para poder sufrir Hacer a ellos feliz y esperar mi fin Él me ama, él me traicionó Se espumó mis ganas de ser el gol Me cago en el amor Me cago en el rencor Aunque la ame, le deseo lo peor Espero en mi beso de buenas noches Sin boche, sin roce La vida es dura desde hace rato Ves pa' arriba cayendo pa' abajo Me piden poco y doy demasiado Confío mucho en ese atraco La vida es dura desde hace rato Ves pa' arriba cayendo pa' abajo Me piden poco y doy demasiado Confío mucho en ese atraco Traco, 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 traco Espero el beso de buenas noches Espero que la no busquese el roce Espero el beso de buenas noches Espero por ti mi corazón se rompe Espero el beso de buenas noches Terminar el día con broche Espero el beso de buenas noches Pone tu culo donde lo quieras mover Nuestros kids Nuestros kids Nuestros kids Busco la manera de no llorar más Porque ya se fue Ya se fue Me voy a volar Déjeme descansar No quiero seguir con esto Me voy a volar Déjeme descansar No quiero seguir con esto No quiero seguir con esto